Esto es La Voz Experta, La Voz Experta de Altea por tu salud en Fórmula Morelos. Hola amigos de Radio Fórmula, soy la licenciada Alicia Quiñones, experta en suelo pélvico y hoy te quiero platicar un poquito sobre la importancia de cuidar tu suelo pélvico. La rehabilitación de suelo pélvico es un tratamiento especializado que busca tratar, fortalecer y restaurar la función correcta de la zona pélvica. Que nos ayuda a controlar la micción, la defecación y la función sexual. Si eres una persona, hombre o mujer, con más de 35 años y sufres alguna condición, como por ejemplo, incontinencia urinaria, disfunción eréctil, dolor pélvico crónico, problemas de próstata, prolapso genital o también conocida como caída de órganos, dolor durante la penetración o durante las relaciones sexuales, o estás entrando en la menopausia, o estás en la etapa de posparto y quieres cerrar tu diástasis y recuperar la fuerza de tu zona abdominal, la fisioterapia de suelo pélvico es para ti. Este tipo de terapia puede ayudarte a mejorar significativamente tu calidad de vida, reducir la probabilidad de una cirugía y mejorar tu función sexual. Busca ayuda de un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico. No tienes por qué vivir con estos síntomas. Recuerda que la rehabilitación de suelo pélvico es una inversión a tu salud y bienestar. Te esperamos aquí, en Altea Vistahermosa. Muchísimas gracias a la voz experta de Altea por tu salud en esta tarde, tarde de miércoles.